En poca palabra, un cuerno, en buen dominicano como se dice, una infidelidad, te da tan duro que te puede hacer hasta perder tu salud mental, déjate loco. Sí, mira, yo he tenido personas en consulta que quedan catatónicas. Catatónicas es un estado de shock donde la persona queda con la vista, la mirada perdida, no hablan. Y tú ves que llegan a la consulta, me la llevan, alguien me lo lleva y se quedan como meciéndose y no hablan. Y tú ves que dicen, Dios mío, mira, ella se quedó así y ella tiene días que no come, no duerme, y está en esa posición sentado, muchas veces en forma fetal, agarrándose así, encorvados, y duran días, días en esa forma. Y tú dices, ay, pero tan grande fue lo que le... No, 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 señores, es que no es tan solo por lo que yo siento por el otro. Es que la infidelidad conlleva muchas cosas, muchas cosas. La infidelidad no tan solo es que tú me quitaste la seguridad de un proyecto que yo tenía y una inversión que yo tenía contigo. Es un duelo, es un trauma, es un pa' dónde voy ahora y qué pasó con mi vida. Yo muchas veces le digo a la gente, cuando ejemplo ahora uno ve en las redes sociales lo que está pasando, por ejemplo en Gaza, que tú ves esos edificios, tú ves que nada más te ha hecho polvo, ceniza, así la gente se siente. La gente dice, es que es una destrucción de todo. De barata. Que yo no tengo familia, yo no tengo para dónde ir, aunque tú tengas casa, y dices, pero ¿y ahora qué yo voy a hacer con mi vida? Es así que se siente. Muchas veces tú ves a la persona tan perdido, que tú dices, ¿y qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Por qué? Porque la otra persona te quitó la seguridad. Porque aunque la otra persona te está diciendo, no, yo quiero seguir, yo quiero que nos demos una oportunidad, realmente tú tienes tantas preguntas en la cabeza que tú no sabes qué tú vas a hacer con tu vida. Porque realmente tú tienes tantas cuestionantes que tú estás sentado en un lugar seguro de tu casa y tú sientes que tú no conoces nada, incluyéndote a ti. Míralo, míralo traumático, que es una infidelidad. Y hay gente que me dice, Ana, yo realmente me siento que me salí de mi cuerpo. Yo tengo unos escalofríos, a mí me dio un calor, a mí me dio un zumbido en el oído, yo me desmayé, yo perdí el habla, yo perdí... Es que es una sensación, dan sensación de pánico. Son muchas las cosas que se sienten, no tan solo en el momento. Por eso mucha gente me pregunta, ¿cuánto tiempo se necesita para recuperarse? Y a veces hasta se molestan con uno cuando uno le dice, mira, el trabajo terapéutico puede durar años, años, porque yo puedo tener en consulta una persona que ha normalizado la infidelidad, y entonces el otro jura que ya terminó y que nos arreglamos, y después viene guapito con uno y te dice, ¿qué fue lo que tú le hiciste a mi esposa o a mi esposo? Que estábamos bien y ahora mi esposo me está pidiendo el divorcio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.